¿Alguna vez has oído hablar del ornitorrinco? Es considerado uno de los animales más raros del mundo. Pico de pato, cola de castor y cuerpo de mamífero. Al parecer, la naturaleza no podía decidirse. Pero no te dejes engañar, este animal es una maravilla evolutiva. Originalmente descubierto en Australia en el siglo XIX, los primeros especímenes enviados a Europa se creían un engaño. Los científicos pensaban que alguien había cosido diferentes partes de animales juntos. Pero no, es 100% real y 100% adorable. Pero la fascinación no termina ahí. Este es uno de los pocos mamíferos que ponen huevos en lugar de dar a luz. Y para añadirle más misterio a su vida, los machos tienen un espolón venenoso en las patas traseras, algo inusual en mamíferos. Sin embargo, aquí viene lo realmente genial. Los ornitorrincos también cuentan con un sentido electrosensorial. Pueden detectar los campos eléctricos generados por otros seres vivos, lo cual es útil cuando buscan comida bajo el agua.